El gobierno está maniobrando para salvar el tarifazo en el marco de movilizaciones en todo el país y un amplio rechazo popular. No queremos un tope por un mes del 400%, queremos que vuelvan atrás los aumentos al 1 de enero y que se investigue a dónde fueron los subsidios y las ganancias de las privatizadas todos estos años. El descalabro de los servicios públicos por huelga de inversión de las privatizadas no lo vamos a pagar los usuarios. Abajo el tarifazo, por eso seguimos juntando firmas, por el proyecto que hemos presentado en la legislatura bonaerense que retrotra el tarifazo y abre los libros de las empresas.